La posible candidatura de Guillermo ya genera división al interior de la nueva mayoría. Esto porque algunos sectores aseguran que personas como Ricardo Lagos deben ser la carta del bloque oficialista. Queremos analizar este y otros temas y para eso conversamos con el diputado PPD, Tucapel Jiménez. Diputado, muchas gracias por estar acá en CNN Chile. Gracias a usted por la invitación. Bien, diputado, ¿qué le parece todo lo que está sucediendo con estos nombres que salen no solamente de parte de la nueva mayoría, con Ricardo Lagos, también de la senadora Allende, también de José Miguel Insunza, también de Sebastián Piñera? ¿Se está adelantando esta carrera presidencial? ¿Está bien que se adelante tanto? No, yo creo que no está bien. Yo creo que lo ideal hubiese sido que todo esto hubiese ocurrido después de las elecciones municipales. ¿Cómo que se opacan a su juicio? ¿Cómo? ¿Se están opacando en ese sentido? No, o sea, mira, adelantarse siempre no es bueno porque empieza esto la figura del pato cojo y la típica, ¿no es cierto?, que yo no la creo, no creo que sea así, pero yo creo que es bueno que hubiésemos esperado las elecciones municipales. Ahora esto es inevitable también porque los candidatos concejales, alcaldes, lógicamente tratan de tomarse fotos o ser acompañados por las figuras que están ya postulando a la presidencia. Entonces, mira, lo único que uno espera no es cierto que sea un debate abierto con ideas y propuestas y que no empiecen descalificaciones porque yo creo que le hace bien al país, o sea, mientras más candidatos hayan, la gente tiene más posibilidades de elegir, de propuestas, de leer, de escucharlo, así que por ese lado bien. Pero yo personalmente hubiese querido que hubiese partido después de las municipales. Usted ha hablado de descalificaciones, finalmente son inevitables. Hace un tiempo la oposición decía de que no estaba bien de que la nueva mayoría sacara tantos candidatos y ahora fue el mismo Ignacio Huoque quien dijo textualmente que veo la candidatura de Guillermo como un germen de la demodología. ¿Qué le parecen esos dichos? Es lamentable las declaraciones. Pues yo, la idea que, a mí siempre me parece mal que un candidato quiera posicionarse atacando a otro candidato. Yo creo que la idea y la ciudadanía lo que quiere es que si yo me quiero posicionar como diputado, como presidente, entregue propuestas a la ciudadanía o me empiece a posicionar de cualquier manera, pero no atacando a otro candidato, menos de la coalición. Entonces, hoy día lo de la democracia cristiana me parece tremendamente lamentable. Espero que no sea la postura de todo el partido. Yo creo que no es así. Es solamente una posición de Ignacio Huoque, que quiere además ser candidato, porque además dice que quiere ir a primera vuelta, que si no están por el programa, ni siquiera tiene programa Alejandro Guillé. O sea, ¿cómo pueden decir que no lo comparten? Entonces, estoy realmente tremendamente desafortunado. Y sobre todo hoy día la declaración de un senador que tiene una carrera política de largo año me llama la atención que vengan de parte de él. Con respecto a las candidaturas de Guillé y de Ricardo Lagos, ¿a su juicio quién lleva una ventaja en estos momentos? No, yo creo que lleva una tremenda ventaja Alejandro Guillé. Yo creo que Ricardo Lagos representa la antigua concertación. Yo lo he dicho, yo tengo mi diferencia con mi propia bancada. Mira, es cosa de ver el posicionamiento de cada uno. Yo creo que Ricardo Lagos insiste, ¿no es cierto?, en ley que ahora va a lanzar por enésima vez un libro. Van a ir los mismos de siempre a comentar su libro. Mientras acá lo vimos, Alejandro Guillé está en la calle, está con los candidatos, está con la ciudadanía, recibiendo propuestas, ideas, preguntas, quizás críticas también, pero está ahí, en la calle. Entonces yo creo que eso es lo que la ciudadanía exige, yo creo que en ese sentido Alejandro Guillé lleva una tremenda ventaja y yo por lo menos mi postura va a estar con él. O sea, a pesar de que sea el mismo bloque, usted no está de acuerdo con más de lo mismo, repetir candidatos... Además que yo tengo diferencias profundas, diferencias políticas profundas con lo que fue el gobierno de Ricardo Lagos. Yo lo he dicho, lo he conversado en mi bancada. Mira, por darte un dato nomás, en el gobierno de Lagos el 5% más rico de la población, que son como 700, 800 mil personas, vio crecer su ingreso en 203 veces, más que el 5% más pobre. Esa diferencia del año 1990 era 130 veces. Por lo tanto, si alguien tiene dudas respecto a que durante el gobierno de Ricardo Lagos aumentaron las desigualdades, bueno, ahí están los datos. Entonces yo no puedo compartir una política así donde él cree más en el mercado y le quita protagonismo, pero total protagonismo al rol del Estado. Yo no, pues yo creo en una postura más bien... O sea, mi modelo de sociedad es la socialdemocracia nórdica, donde las empresas juegan un rol, tremendo rol, es verdad, la empresa privada, con regulación, con buenas condiciones para los trabajadores, con buenos sueldos, pero el Estado también juega un rol y el Estado tiene que jugar un rol en la salud, en la educación, en la vivienda, en las pensiones, incluso en el transporte público. Entonces ese es el tipo de modelo de sociedad y yo creo que Ricardo Lagos representa más bien la sociedad del libre mercado donde todo, todo lo regula el mercado en sí mismo. Diputado, ¿y en su partido usted tiene algún candidato, algún nombre que pueda resaltar, para al menos participar de alguna primaria? Es que nunca, la verdad que nunca han manifestado claramente su posición, porque yo en algún momento, el diputado Jorge Tarú, pero ni siquiera, hoy día creo que tiene una, el lunes, tiene una reunión con la Comisión Política del Partido, pero el partido se puso detrás de Ricardo Lagos con una inconsecuencia tremenda, porque yo también en una de mis discusiones con los dirigentes del partido, ellos me dijeron, yo me considero una persona de centro izquierda, me gusta la socialdemocracia, y a mí me dijeron que no, que yo estaba equivocado, que el PPD era un partido de izquierda, que se había declarado de izquierda no sé en qué consejo, y resulta que en un 2x3 se ponen todos detrás de Ricardo Lagos, que es la figura menos de izquierda de nuestra coalición. Entonces esa inconsecuencia a mí, yo creo que no sé, yo creo que el PPD perdió la brújula hace bastante tiempo, y no solamente el PPD, también en mi bancada. ¿Qué le parece lo que está pasando con candidatos desde el otro bando, de Sebastián Piñera, que dice que recién en marzo va a anunciarse que es oficialmente candidato, al menos ya sus ex ministros hoy día van a empezar a salir, decía Cecilia Pérez, una de las ex ministras. ¿Qué le parece esa estrategia que está utilizando finalmente el exmandatario? Sí, pero una estrategia que nadie la cree, porque todos sabemos que Sebastián Piñera, legítimamente o no, yo creo que es legítimo que cualquiera puede ser candidato, de hecho el mismo Ricardo Lagos, con todas mis diferencias, es sumamente legítimo que él quiera ser candidato, pero Sebastián Piñera es candidato, lleva cuatro años de candidato, y ahora más que nunca vemos que recorre el país, está con los candidatos a concejales, con los candidatos a alcaldes, o sea, lo que va a hacer a lo mejor en marzo va a decir sí, lo va a oficializar, pero todos sabemos que hoy día es el candidato de la derecha, y yo creo que la ciudadanía no es tonta y se da perfectamente cuenta de eso, que él actúa como candidato, da opiniones como candidato, se mueve como candidato, entonces, para el país él es el candidato de la derecha, por supuesto está Manuel José Osandón, ¿no es cierto?, que él también tendrá sus derechos y entiendo que querrá ir a primera vuelta y aparecerán Felipe Caz, entiendo que de Bópolis, yo no sé cómo lo van a resolver ellos, ojalá sea por primaria, igual a mí me encantaría que mi coalición hubiese una primaria, ¿no es cierto?, donde tuviera un candidato a la democracia cristiana, tuviera Alejandro Guillén, el mismo propio Ricardo Lago, no sé, los que quisieran estar mientras más y sean los ciudadanos y las ciudadanas las que elijan quién nos va a representar a fin de año. Diputado, con respecto a las municipales, ¿cómo avizora estas elecciones de parte de su partido? ¿Hay optimismo de lo que pasará? Sí, yo creo que nos debiera ir bien, la preocupación yo creo que la tenemos todos en la participación. Yo vengo justamente ahora de feria, la gente nos recibe muy bien. ¿Qué se comenta al respecto? La gente, fíjate, increíblemente, con todo este prestigio, la política, muchos les da miedo ir a la feria, en la feria tú te entras y ahí te puedes encontrar con cualquier cosa. Yo vengo ahora de dos ferias y la verdad que el recibimiento, por lo menos, bien, bueno, pero veo que no hay como ánimo de participar. Y yo lo que le digo a la gente, mire, independiente de por quién vote, usted si quiere participar de esto, es la única forma de cambiar las políticas de una comuna o del país yendo a votar. La gente no se da cuenta que son ellos los que tienen el poder. Con un lápiz y un papel pueden cambiar los destinos de una comuna y de un país. De repente cuando dicen, no, que se vayan todos, yo le digo, bueno, y se vayan todos, ¿cómo nos vamos a ir todos si no van a votar? Sí, hay dos formas de que nos vamos todos, con un golpe de Estado y ahí cierran el Congreso, y yo creo que nadie quiere eso hoy día. Y lo otro es que la gente masivamente participe y elija candidatos nuevos, y de eso yo me incluyo. Si a mí me quieren echar para la casa feliz y elijan a alguien nuevo, pero tienen que ir a votar. Eso es el próximo año, por supuesto, para uno. ¿Y qué pasa si hay un fracaso en ese sentido, hay poca participación ciudadana? ¿Usted cree que para las elecciones presidenciales debería cambiarse, debería obligarse, por ejemplo, a la votación? Yo creo que inevitablemente se va a reponer la discusión si es que la participación es bajísima. Creo que las últimas elecciones municipales, increíblemente, la gente participa menos en las municipales que en las presidenciales y parlamentarias, siendo que son las políticas comunales las que más inciden en la vida de las personas. Y la vez pasada fue un 35%, y ahora, bueno, algunos, los más pesimistas dicen que incluso podría bajar el 30%. Ojalá que no sea así, que la gente entienda que son ellos los que pueden cambiar los destinos de una comuna y de un país, pero para eso tienen que ir a votar. Ahora nosotros tenemos que hacer nuestros esfuerzos, con propuestas, con ideas. Tenemos que hacer que en los lugares de votación la gente pueda votar en el recinto más cercano. Hoy día una señora en la feria me decía, yo no voy a gastar 2.000 pesos para ir a votar. Y resulta que de repente hay personas que tienen el colegio frente a su casa y le toque ir a votar a otro. Yo creo que todos esos cambios que hacen es que sean todos mixtos y que puedan votar en el lugar más cercano. Diputado, para finalizar la otra semana se va a votar el proyecto de elección para intendente en la Cámara del Senado. ¿Cuál es su postura? ¿Usted cree que estarán los votos para aprobarse esta? Ojalá, pues yo entiendo que hay un acuerdo, pero en el Senado nunca se sabe. En esto he aprendido a responder solo por mi voto, pero ojalá sea así. Yo creo que fortalece la democracia, ¿no es cierto?, que haya una elección de intendente y entiendo que hay un acuerdo del gobierno con los senadores, que se ha entrampado un poco, yo creo que más de la cuenta, pero ojalá se vota a favor, ¿no es cierto?, y podamos tener elecciones de intendente el próximo año. Perfecto diputado, le queremos agradecer por estar en nuestra invitación. Gracias a ustedes por la invitación.